Comenzamos en México, donde hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador caminó entre la multitud durante más de cinco horas para festejar sus cuatro años en el gobierno. La llamada Marcha del Pueblo se realizó por las principales calles de la capital y junto a él desfilaron miles de sus seguidores. Desde Ciudad de México, Sandra Arguelles nos tiene el reportaje completo. Fueron casi seis horas de una larga caminata entre un tumulto de gente. Se trata de la marcha a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó para celebrar sus cuatro años de gobierno que se cumple en el próximo primero de diciembre. Desde muy temprano, miles de personas llegaron en camiones a paseo de la reforma en espera de la llegada del presidente. Es una persona derecha porque ha luchado por la gente inocente. La caminata inició a las nueve de la mañana cuando el mandatario arribó al ángel de la independencia. Junto con él iba Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Tras estaban legisladores quienes gritaban consignas en apoyo a López Obrador. Aquí estamos todo el país festejando con alegría, con esperanza, porque hay una transformación en el país que está dando resultados. Durante su trayecto, saludó de mano a la gente que se le acercaba, se tomaba fotos y hasta dio algunos autógrafos. Por momentos, el mandatario lucía cansado y sin fuerzas. Y es que la caminata fue bajo un sol de 75 grados Fahrenheit, por lo que constantemente estaba siendo hidratado. Personal de su seguridad le insistió varias veces en subirse a su auto para avanzar más rápido, sin embargo, él se negó. Se había informado que sería el presidente, junto con legisladores y gobernadores de su partido, quienes iniciarían con el contingente. Sin embargo, y debido a la cantidad de gente, tuvieron que comenzar a avanzar y el presidente quedó a mitad de la marcha. Después del diacrucis que representó hacerse paso entre la gente, pudo llegar al templete instalado en el Zócalo capitalino, donde ofreció un discurso. Hemos demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el gobierno. Además, aseguró que ha funcionado la estrategia de combate a la corrupción y cada vez se ayuda más a personas a través del programa sociales. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Gracias.